El sexo es el motor del fandom Ok Y le empezaron a llevar tundas de tundas y tundas De que estás equivocado, estás bien güey ¿Cómo te puedes decir eso? Y es verdad, está bien güey Porque eso no es el motor del fandom Ok Como, a ver Como dije, gran parte de la De la comunidad furry Es parte de la comunidad LGBT Sí, claro Entonces, cuando son personas Imagínate, de por sí ya ser parte de la LGBT Te ponen un estigma De rechazo social Y dentro de ese estigma de rechazo social Hay otro rechazo social Y que terminan Siendo furros, por así decirlo Hey que tal gente, muy buenos días, tardes Noches, de manera que estés viendo esto Bienvenidos a Geekers Podcast La sección donde platicamos temas y noticias de interés Sobre la industria de los videojuegos En esta ocasión me encuentro con el buen Ale K Y el buen Kevin Y tenemos un invitado muy especial ¡Órale que te veo! Así es Aquí tenemos al buen George Hicks ¡Lo dijiste mal güey! ¡Chingado! Lo dijiste como dijiste que no ibas a decirlo Exactamente güey Como te dijo específicamente güey Que no lo deberías decir Lo dijiste güey ¡Chingado! ¡Chingado! Si quieren ver a mí otra vez No güey, así claro Ya que güey El año ya está hecho Va a salir como quiera su nombre Sí ¿Cómo estás? Hola Hola, soy Yohex Yohex Exactamente Bueno, pues muchas gracias por invitarme Estoy muy emocionado Vi mucho su contenido Gracias Muchas gracias A ver ¿Qué traen estos chavos? A ver si es cierto No, bienvenido Qué bueno que estás por acá Este, justamente Habíamos ticiado desde antes Que queríamos invitar a alguien De la comunidad Furni Porque aquí somos muy chistosos en general O sea, le tiramos carro a todo el mundo Agarramos parejo Agarramos parejo De repente le tiramos carro A los que les gusta Este Sony De repente a los que les gusta tal cosa A veces hacemos chistes gays entre nosotros De repente le tiramos carro Le tiramos carro a Kevin De que es furro Entonces, pero una vez se prestó Dije, estaría chido un día Tener a alguien directamente Hace poquito tuvimos también una tier list De los personajes de Sonic De Sonic Y había mucha comunidad Se puso muy sexual Ah, sí Sí, desgraciadamente casi todo termina sexual aquí Pero había mucha gente de la comunidad Furni Que comentó Entonces nos da mucho gusto Que este saliera el día de aquí Porque justamente la gente La comunidad de nosotros Le gustó la idea Que trajiéramos a alguien Para platicar, ¿no? Ajá, no El gusto es mío Y aquí estoy Soy un libro abierto Para todas las dudas Oh, bienvenido Bienvenido Censúralo Perfecto 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 Muy bien Bienvenido Hace poquito Estábamos platicando Fuera de cámara Me comentabas Que ya tenías Cuánto tiempo Siendo creando contenido Es un creador de contenido No lo hemos mencionado Que haces distintos tipos de videos A lo mejor que los plantes un poquito Sobre eso Cuánto tiempo tienes Haciendo contenido En YouTube Particularmente ¿Verdad? Ajá Pues yo empecé en el 2020 A principios del 2020 Yo recuerdo que ahí Yo solía vivir en Guadalajara Entonces allá la comunidad furro Es muchísimo más grande Gran ciudad Ajá, gran ciudad Gran ciudad Y en ese entonces En enero Empecé a conectar con muchos furros Y hacer contenido Hacer videos tontos Para subirlos a Facebook Ok Y luego me di cuenta Que había un gran Gran porcentaje de furros gringos Haciendo contenido para YouTube Ajá Pero no había ninguno Haciéndolo en español Ok Nadie, nadie O sea, literal Ahorita Se puede decir que hay como Tres grandes Tres grandes Justo O sea, no grandes O sea, conocidos Furros que hacen contenido En español Para YouTube Para YouTube Exclusivamente Que es Furry Trash WorldHawk Y yo Ok Empezamos al mismo tiempo Yo me quedé hasta mera atrás Pero Ok Y pues empezamos en eso Fue en el 2020 Llegó la pandemia Y aprovechamos Ajá Fue el idioma Pero Me dio la oportunidad De ser creativo De hacer videos En casa Claro Claro Ajá Como no había clases Pues me quedaba ahí O sea Eran en línea Y ahí aprovechaba Para hacer Y también ahí conocí TikTok Donde estoy Ahorita Mi comunidad Más grande Claro Sí Ajá Y es la que Más Pues me gusta mucho Claro que A nosotros también Nos gusta mucho Sí Muchos views Mucho hate también Mucho hate Pero Muchos views Así es ¿También recibes hate Tú también o no? Sí Sí Pero pues eso Todos los carros de contenido Recibimos hate Es un martes para mí Es un martes Sí Sí Todos Claro Oye no Qué chido Este Bienvenido nuevamente Este Yo quería preguntarte algo Porque me imagino Algo que Tenemos muchas preguntas Sí Tenemos muchas preguntas Muchas preguntas Este Porque Como te comento A Kevin le hemos echado mucho carro De que es furro Y creo que De cierta manera Ya lo hemos comentado aquí Cada Muchas personas tienen algo de furro Yo creo que todos Eso es inevitable Yo creo que todos Es inevitable Este Hay personas que más Este Pero es inevitable Que en algún punto Este Te hayas Te sientas Este gusto a un personaje Te sientas atraído De cierta manera A un tipo de personaje Antropomórfico Claro O no necesariamente Antropomórfico Simplemente por tener Una característica humana Un animal O otro robot Güey No tiene que ser Forosamente un animal ¿No? Este Pasan esas cosas ¿No? Todos tenemos deslices Todos tenemos Sí Ups 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 Sí Entonces lo hemos dicho Mucho de chiste Pero La razón porque también Este Querían platicar contigo Es que nos platicaras un poquito Cómo ha sido para ti Este Me imagino que A lo mejor Has sufrido mucho De De rechazo En Algunos Lugares O comunidades O cómo funciona Este Esta Esta es una muy bonita comunidad Porque yo la he visto Y tienen muy bonitas costumbres Tienen cosas muy padres Es una comunidad creativa Tienen muchas cosas muy padres Que nos platicaras un poquito Cómo ha sido eso Pues mira Como yo conocí el fandom Fue justamente Bueno es que Los furros tienen un 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 estereotipo Interno Sí En que son muy dramáticos Ok Todo siempre es mucho drama Entonces cuando yo iniciaba En el furry fandom Inicié porque Justamente por un drama Porque A mí antes Me gustaba Una caricatura Que se llamaba My Little Pony Nos hacíamos llamar Bronies Los bronies Los bronies Pero después llegaban A meter ahí Sus garras Los furros A decir que Ustedes no son bronies Ustedes son furros Ok Entonces yo así Dije Se ve furro Y este Quién es Y Investigando Sobre ese tema Me di cuenta Y dije Ah no Sí soy furro Tenían razón A ver Ok Adiós Adiós Bronies Así puede pasar Así de aquí un día Ah pues es que soy furro Ajá Como cualquier Como cualquier Gusto Ahora todo tiene sentido Sí Sí Ya no estoy confundido Ya Ok Pues la verdad Como el Recientemente el fandom Ha crecido muy exponencialmente En los últimos años A mí me tocó verlo Cuando todavía estaba En veremos O sea que Había comunidades Pero estaban muy muy dispersas No Todavía no se hacía La gran convención Que es con furor En Guadalajara Ajá Eso fue en el 2018 Ajá Y Entonces a partir de ese Estaba muy disperso La comunidad Fue a raíz de eso Que se empezó a unificar más Ok Entonces yo diría que Pues mi experiencia ha sido buena Y yo he visto Cómo ha evolucionado A lo largo del tiempo O sea yo estoy como El De watcher Viendo El de watcher Ok Viendo cómo se pelea la gente Ajá En general Bien Yo tengo una pregunta Este Digo yo sé más o menos Ahí de La cuestión de los furries Pues tienen su furzona ¿Verdad? Que es como su persona Del lado furry ¿Verdad? Es como yo lo entiendo Este Quiero que nos platiquen Más o menos Sobre la tuya Este Qué eres O qué Cómo te identificas Cómo ha cambiado tu furzona Este Y que nos expliquen Más o menos Qué es una furzona Para la raza Que no sabe todavía Ok Bueno una furzona Es a grandes rasgos Un personaje ficticio Que usas tú Para representarte Muy bien Puede ser original O no puede ser original Por ejemplo yo tengo Un amigo Que su furzona Es un lucario Ok Ok Que salió en vivo La vi una vez bailando Tu amigo Sí Por ejemplo El mío Cuando yo empecé En el fan Fue en el 2015 Hace casi 10 años Ok Y El mío antes Era un zorro Porque Era muy básico En ese entonces Ok Y era un zorro Naranja Y pues yo andaba ahí Pero en ese entonces Andaba un meme Sobre algo Que se le llaman Los zorritos Uquecitos Ok Ok Ese sí No me llegó Pero Y era bastante molesto Porque o sea Yo y Cuando te preguntaba ¿Cuál es tu persona? Y yo de Ah pues soy un zorro Ah un zorrito Uquecitos Como dice Chega tu madre Sí Entonces Decidí cambiarla En el 2018 Por un Una especie Que se llama Cergal Ok Ok Un Cergal No es un animal real No existe Ok Es una especie Inventada por el mismo fandom Ya Es un híbrido Entre Cabeza de tiburón Tiene patas de cola Discocio Con cola de canguro Patas de ardilla Ok Es un híbrido De varias especies Ajá Ok O sea Es un alien Ok Ajá Y pues yo escogí eso Pero antes Esta persona no es la oficial Antes yo tenía una que era Blanco, negro y naranja Ok Ok Y ahí yo como que Estuve con la psicóloga hablando De Y como que me dijo que Eso era como Un Algo muy conservador de mi parte Ok Por irme a la segura De lo blanco y lo negro Y si ando lo que Le pongo naranja Ok Entonces ya quise Después ya no me sentí Representada por esa persona Porque era Una especie O sea era Un diseño Que me representaba a mi En esos años antiguos Ok Muy bien Ajá Entonces como yo sentí Que ya evolucioné Vas cambiando Como una especie de globo Ándale Sí Sí Evolucionó como un pokémon Evolucionó como un pokémon Y decidí Como el corte de Kevin Que si Algo así Ahora traigo una skin No Muy mal Skin clásica Skin clásica Muy mal Muy mal Los normales ahora Sí Entonces ya puse colores más Más vivos como el rosa Ok Un poquito de gris Ok Y pues así es Como tú te vayas sintiendo No te Si tú crees una persona No te puedes No te debes casar Con ella Ok Claro Porque las personas No se quedan estáticas Toda la vida Exactamente Claro Estamos evolucionando Y cambiando como personas Es una muy buena representación Ajá Entonces como tú te veas Puedes representar a la forzona Por ejemplo A mí me gusta mucho Pues un lobo Yo quiero que mi forzona sea un lobo Y pues ya O sea Nadie te puede decir nada Porque es tuyo Claro Claro Es como si se empezaran a criticar De que Ay no me gusta Tu cuerpo Ajá No me gusta Sí A ver me lo han dicho Muchas veces Pero no debería Ah no debería Es otra cosa No debería Claro 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 Pendejo ¿Cuál sería tu forzona? ¿Cuál sería mi forzona? Híjole A ver déjame pensarlo tantito Porque si es una pregunta Este fuerte Este Es que también Puedo sonar basicón Pero me gustan mucho Los lobos Los lobos Perdón Los zorros El kitsune Los kitsune Ah bueno Me gustan mucho los kitsune Tal vez sería un kitsune O a lo mejor Algo tipo Este Como un caimán Algo así me gusta Yo te veo Mi Sacando tu furro interior Tu persona es Yo sí quiero saber ¿Cómo me ves? Tendría que haber un test Podría ser como un coyote Algo así Algo cánido Como un coyote Un lobo Un zorro Pero por qué ¿Hay algún por qué? Sí o sea Más que nada Pues que también No solamente es cuestión De personalidad También cuestiones físicas No sé como yo te veo Un poquito Delgadito Delgado Dos tres Peludín El barbón Feo huele feo Se roba las cosas Ladra de repente Ah ok Yo lo tengo clarísimo Sería un capibara Un capibara Wow Wow Sí es cierto Hue Sí Todo el día Están tirando huevos Todo el día Están tirando huevos Sí Ángel ¿Qué sería? No sé Es una persona Migo yo Yo creo que me gustan mucho Pero no sé si gente Pero me gustan mucho Las aves Me gustan mucho Los halcones Sí Si puede Puede ser un halcón Serías un aracroca Podría ser un aracroca ¿Qué es eso huey? Es un Enemigo de Doños a Dragons Ah Ok Sí Un ave humano Un ave humanavita también Sí Antropomórfica Ok Fersho no está Pero pues Puedes elegir uno por él Más o menos ¿Cuál sería? Que lo digan en los comentarios No Pongan en los comentarios Que furzona sería Fersho Sí Ya valió mal Pobrecito Pobrecito Decida por él Y a ver si Fer lo pone Por ahí en los comentarios Saludos al Ferching De modo wey Pa' que no viene Oye Y ya que estamos tocando El tema de la furzona ¿Qué tanto Este ¿Qué tan complicado Es el Fursuit Como tal? El Fursuit Sí Pues He escuchado yo Que es que Hay unos que por ejemplo Bueno Creo que como tres diferentes Vi un video Donde mostraron De que Este es uno tranquilo Este es uno caro Y este es uno muy caro Sé que Sé que son de precios Altos Hay Hay de todos los precios Depende de De tu De tu situación económica Claro Incluso cuando si quieres uno caro Hay muchos makers Que así se le llaman Furmakers Los que hacen Fursuit Hay muchos makers Que te dan planes de pago Ok Con su franco Con su franco Sí Entonces El más caro Que yo he llegado A cotizar Así Completo Completo Era uno de 160 mil A la fe Es un carro No mames Sí wey Sí Wow Hasta Media casa Del informe Hermano Wow Y me lo dejaba Paus Está bien Bueno Considerado La verdad Yo he visto algunos Que están muy locos Parece pinche Botargas de Disney O sea Tiene un movimiento Y todo el rollo De hecho Con la que lo cotice Se llamaba Pau y Paus Y es aquí de Monterrey De hecho Ok Y es como La verdad Yo diría que es Es la mejor Furnmaker Que es este Ah no mames De aquí de Monterrey Orgullo Orgullo regio Yo diría que esto De Latinoamérica La verdad De hecho Ella salió En un documental De De Nat Geo Que se llamaba Tabú Ah Entonces sí es La más caro Sí sí No mames Y eso fue hace muchos años Creo que Creo que sí Quién es Creo que sí Es la Amiga de Shiro ¿No? No sé Creo Hay que nos confirme Si no Hace poquito Sí creo que es Creo que sí sé quién es No sé Bueno tal vez No sé Pero no quiero decirlo más Más o menos El que tú tienes ¿Tú lo hiciste? ¿O tú lo compraste? Más o menos ¿Cuánto te costó? Lo hice con una Con una chava De Ciudad de México Que se llama Snuggles Ok Y este me costó 6 mil pesos Pero porque le agarré Un descuento Claro Está muy chido Está muy bien hecho Como quieras Está muy chido Sí gracias Limpieces la mano La cabeza Y la cola Que no la traigo No se ha copado aquí No se iba a ver No se iba a ver No se iba a ver Sí Y pues ya Está muy bonito Muy buena calidad Me ha tocado ver Bueno yo sí Me gustan mucho Los cosplays Y sí he visto Algunas cosas Que dices Oh la verga Esto se ve Parece un render Sí güey Parece que el render Se salió Parece que está hecho Con inteligencia artificial Sí Qué chido No qué padre Yo quisiera mencionar Un detalle Que a mí me ha llamado Mucho la situación De los furcios Ahorita que estamos Hablando de eso Y es el detalle Este de los ojos Que traen este como efecto Este Ah sí Que parece como que Te está volviendo a ver Y se me hace muy chido Siempre se me hizo muy creativo Y me lo he visto A veces Y no me deja De sorprender Ahorita que lo estoy viendo Está bien locochón El efecto Ese efecto que le dan Y está muy padre Es por la profundidad Sí 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 Se ve muy padre El efecto Ok Muy bien Tengo otra duda Este ¿Cuáles son algunos mitos? Cuidado Cuidado Este Hay algunos mitos O a lo mejor estereotipos Que no les gustan En la comunidad furry Que la gente Realmente Pues sí tiene Muchas expectativas Sobre toda esa comunidad Entonces Dime cuáles son A lo mejor Algunos mitos Que realmente No son reales Que la gente Generalmente Piensa sobre Sobre la comunidad Como todas las comunidades Que la gente Los ve afuera Y generaliza Y pues Así es Desgraciadamente Uno que se puso De moda Recientemente Es el de que Si dibujas furros Ya tienes la vida resuelta Ok Ok Sí lo he escuchado Sí lo he escuchado Sí Tengo dos amigas Que ilustran Y sí Y de hecho Lo que Lo que acabas de decir No O sea Cobran en dólares Por lo mismo Ah sí Se cobran en dólares Este Pero Pero sí son ilustradores Y la verdad es que No viven 100% de eso Pero sí es un ingreso grande Sí Y es que lo que pasa Los Bueno Los furros Que gastan mucho dinero Son personas Que ya son Muy maduras Ok Por ejemplo Los furros Más ruidosos Como yo Somos muy jóvenes Que apenas salen De la carrera Ya Que todavía están Chamacos Y otras cosas Y no tienen un ingreso Realmente importante O significativo Pero estamos hablando Que ahorita en el fandom Hay personas Que tienen ya Desde 30 Hasta 50 años Ok Y Hasta el viejo Súper viejo No pero que son Ya profesionistas Ya llevan tiempo Experiencia laboral Y estas personas Como muchas Son de la parte De la comunidad LGBT Pues realmente No están con una pareja Estable O no están así Entonces son Solteros Con dinero Y pues tienen para gastar O sea se pueden comprar Un curso Como el de 160 mil pesos Ok O mandar a hacer dibujos No se for work De su persona Si Y con grandes artistas Que cobran Muchos miles de dólares Y te da la impresión De que wow Este vato Tiene un chorro de dinero Si Es de que Tal vez si Pero considera Todo su vida Lo que tuvo que hacer Para llegar a esa cantidad De dinero Yo no Ok Yo no tengo ese dinero Pero bueno Al rato Le hice un Le comisioné un full suite A Snuggles De 6 mil pesos En descuento Pero hoy está bien Está muy bien Está muy bien O sea no es barato Tampoco Que digamos No Claro que no Sobre todo también Porque son trabajos Personalizados Tiene mucho Tiene mucho que ver A que Ah pues Un trajecito de Pikachu Bueno pues es Pikachu Ya tenía uno hecho O sea A diferencia de uno Personalizado Que lo quiero de tal cosa Tal color Tal detalle Pues si cambia Pues si Muy bien Algún otro Algún otro mito Que recuerdes Porque si es una Pregunta muy interesante Que acaba de hacer Kevin Respecto a eso Porque si hay mucha gente Que Pues que si Como te comentaba al principio Que hay un poco de rechazo Tiene muchos estigmas Estigmas Pero a mi me interesaría saber Que es lo que ustedes Han escuchado De los furros Andale Gran pregunta Gran pregunta Gran pregunta Pues mira Lo que a lo mejor Yo creo que es lo más grande Este Que a lo mejor he escuchado Es como que Más la sexualización Ajá Más de lado Este El lado como que sexual De toda la parte De los furros Porque pues obviamente Este si hay mucho Contenido sexual Ok Este Que es más furry Quería saber sobre eso O sea Para ser furry Digo Todos están dentro De esa como que Medio comunidad Así de que Más sexualizada O a lo mejor Es algo más Como que friendly Para todos Más familiar Como está el rollo O hay diferentes Como que tipos de furry También Unos más light Unos más cabrones Como está la otra Si es el objeto Si es el A ver si es el objetivo Principal O no lo es O sea Se centra en eso O no se centra en eso O es nada más una parte De ser furry O como está el pedo Si siento que mucha gente Se va por ese lado Sí Mira Hubo una vez Un man Que se llamaba Gap Shiva Que hizo un comentario En Vice Que en paz es que En Vice Dijo que El sexo Es el motor Del fandom Ok Y le empezaron A llevar Tundas De tundas Y tundas De que Estás equivocado Estás bien güey Como te puedes decir eso Y Es verdad Está bien güey Porque eso no es El motor del fandom Ok No es como A ver Como os dije Gran parte De la De la De la comunidad Furry Es parte De la comunidad LGBT Sí Claro Entonces Cuando son personas Imagínate De por sí Ya ser parte De la LGBT Te ponen un estigma De rechazo social Claro Y dentro de ese Estigma de rechazo social Hay otro rechazo social Y que Terminan Siendo furr Por así decirlo Sí O sea Aquí tú puedes ser libre Y no te juzgamos tanto Sí Entonces La sexualidad Sí juega Un papel De importante Dentro de no juzgar O sea que Ah mira Pues yo soy bisexual Y Y pues a A los demás No les importa Cuál es La banda Sí 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 Un poquito más abierto Ajá Claro claro Entonces la sexualidad Es muy libre Sin embargo No es el foco Sí 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 O sea Es expresar Y ser amigos Y ser una convivencia Es el verdadero motor Del fandom Sí Lo sexual Pues ya es una Es algo extra Es una Es una grata sorpresa Claro claro Una grata sorpresa También hay sexual Es que fíjate Yo te digo por eso Porque de las primeras veces Que me enteré De que existían los furries Y que era Ajá Me acuerdo muy bien Que un compa me dijo De que Ah mira estos son los furries De que cogen así Güey Y yo de que A la madre O sea sí me Como que se me quedó Esa impresión Claro Y yo creo que muchos Tienen esa impresión Ajá Entonces pues es bueno Saber que o sea Es una parte de Pero pues no se centra en eso Para nada Es como lo que pasa Por ejemplo Que cuando alguien Es otaku Ve monas chinas encueradas O sea sí Es lo primero Es lo primero Que se ataca Porque es lo primero Que la gente ve Que la ve Ve y que es diferente A todo lo que ellos consumen Y es muy fácil Muy fácil criticarlo ¿Verdad? Y sí lo hacemos Pero Claro Es una parte Es una parte No los define el gente Entonces Claro Claro que no Entonces Es una especie de Por ejemplo Con la comunidad LGBT Este Que tienen Como diferentes cosas Como por ejemplo Queer y todas esas cosas ¿El furry entra en una de esas? Eh Sí Sí Pero no Ok Así es que Sí no necesariamente Tienes que ser de la comunidad LGBT Para ser furry Me imagino No No para nada Porque hay muchos De hecho Hay muchos Conozco bastantes amigos Que son héteros Sí Realmente héteros Y de hecho Son tan héteros Que ni siquiera les molesta Que les confundan Porque sean gays Claro Porque están súper seguros Ok Y de hecho el mismo fandom Los hace sentir seguros De que Claro No hay nada de malo contigo Estamos todos chidos Todas buena convivencia Y eso pues Como que confirma un poquito más El punto de que no todo Se trata de sexualidad Sí Claro 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 que esos vatos No ayudan mucho Siempre se la pasan diciendo Oh que haya forrachidos Que haya forrachidos Ajá Ok Ayúdame a ayudarte Ok Claro Claro Que sí hay O sea Sí hay Sí he visto el mundo O sea Más que todo la sexualidad En la comunidad furry Es más de libertad No de Ajá Exactamente Ok Perfecto Dicen No es el núcleo Es como Claro Mucho rechazado social En el buen sentido de la palabra Por así decirlo Sí Que encontró Amigos Mis mejores amigos Son furros Claro Yo jamás en mi vida Los hubiera conocido Si no fuera por el furry fandom Claro Y tenemos la casualidad De que también compartimos Una sexualidad Gustos Ajá Compartimos gustos Por los videojuegos Por películas Somos personas normales Claro Que se visten así Como cualquier Como cualquier Gusto o hobby O sea O como los que juegan Dungeons and Dragons Que a veces Hacen que a veces Como los pendejos Puro pinche menso Puro pinche menso Nosotros lo hacemos Nosotros somos esos Somos esos nosotros Pero que cuando hacen un O sea Pueden jugar normal Y a veces se disfrazan Se disfrazan Depende de que tanta intensidad Queda meter O el cosplay O sí Sí Muy bien Oye también Tengo otra pregunta Ya que estamos hablando De sobresexualidad Este Si te sientes Como quiera También este Incómodo por algo O algo También se puede editar No pasa nada Sí Se puede editar Este Quería saber Porque también muchos Piensan esto La gente de la comunidad Furry se siente atraída Como que a ese tipo Por así No por decir No son animales Ajá Porque son animales Antropomórficos Claro Es una diferencia De que no es un perro Es lo que estás viendo Claro A lo mejor es un Es un animal Antropomórfico Claro Que para los que no saben Es una mezcla Entre un animal Y una persona Es un cuerpo De una persona Sí Un humanoide Este O sea La comunidad Furry Se siente atraída A ese tipo Como que de imágenes O de personajes O Cómo está la onda ¿Verdad? Que En la cuestión De la sexualidad Ok Yo creo que es como Un poquito una gama O sea No creo que sea blanco o negro Es como que Un gran espectro Y el límite lo pones tú Claro Sí Porque A mí me gustan mucho No sé Como personajes Como Sonic Sonic Sí Ajá Y hay veces en las que Hay fanarts Donde lo hacen ver Más erizo O sea No drogado Sino que es más como Más serizo Sí Sí O sea Más animal Ok A los animales En el fandom Le hicimos ferales Ok No sé por qué Pero así se le dicen Se le hacen ver Más feral Ahí es donde Cada Depende de cada quien Dónde pone el límite Sí Límite Claro De cuál es Tu gusto personal A mí no me gustan Muy ferales O sea Ok Me gustan que sean muchísimo Más humanos Que animales Pero hay gente que O sea Como que juegan mucho En esas líneas Claro Pero siempre todo Partiendo desde la fantasía Claro Sí Ajá Porque Si hay un dibujo De un dragón Acá amado No quiere decir Que te gustan los dragones Claro Cosas así Sí Sí Yo recuerdo Que no me acuerdo Donde lo vi No sé si fue en un documental Un video o algo así Pero la Cuando empezó Más o menos El movimiento Que así fue como yo lo vi No me acuerdo Si fue un video O un documental Era algo Con buenos datos Ok Empezó Con el Rey León Ok El Rey León Sí dicen mucho Empezó con el Rey León Gente que Que no entendía el por qué O sea Que se sentían atraídos Por ya sea Por ejemplo Mufasa o Simba Cuando ya están grandes Este Que ahí empezó Ahí empezó Ahí empezó A sembrar La chispa Sí, sí, sí O sea Empezaron Los cimientos Del Y de hecho Sin vano Es como que No es antropomórfico Es completamente Un león Es completamente Un león Y de ahí Ya se fue Sí, pero tiene Personalidad humana Esa es la diferencia Es como Que es el dragón Pues no es que te guste Exactamente el dragón Simplemente Te gusta el físico Que te dice dragón Te gusta la personalidad Te gusta O sea No es forzosamente El este Entonces desde ahí Mucho tiene que ver Como la Pues la personalidad De hecho hace poquito Comentamos que Hace poquito Se hizo viral Ahí un tiktok De los crushes De las chicas Que mencionaban Que les gustaba El cepillo de colgate Güey El cepillo de colgate Güey O sea Este O la papa rufle La papa rufle Se llama rufle Ruflín O sea Esa clase de cosas ¿Cómo sabes Esla? Oye No buscan ruflín A ver qué sale Entonces es muy Muy interesante Yo creo que También depende mucho Por ejemplo El ejemplo de Rey León Es el gran diseño Del personaje Que tiene Por ejemplo En la 2 Hay uno Creo que es el hijo Está muy chido El diseño Creo que se llama Kobu Kobu Que es más morenito Pero O sea Los rasgos De cómo está dibujado O sea Más fino Más así Realmente No se están fijando En el cuerpo De León Sino en el performance Que le dan los animadores Los diseñadores Y la personalidad Ajá Por eso también les gustaba mucho El cepillo de dientes El cepillo de dientes Es por la personalidad Que el actor de voz Le pudo haber dado La humanización La humanización Exactamente Yo creo que ahí es Donde está lo sano Que te gusta Que esté humanizado Raro sería que te gustara Pues un perro ahí Que está haciendo perro Un perro ahí Que está haciendo perro Ajá Eso sería lo raro O un león Que está haciendo león También pasó Como creo Mucha gente con Spirit De la película Spirit El caballo El caballo Ah Creo que ahí empezó También mucho Sí, sí, sí Sí he conocido Varias chabas Que les gusta Spirit ¿Verdad que sí, güey? Sí Sí, yo creo que Con los hombres También pues empezó Obviamente Claro, todos sabemos Todos sabemos Los Laboni Los Laboni Todos sabemos Que empezó ¿Ustedes no vieron a Renamón? Ah, Renamón Renamón Lo mío empezó Con Renamón Ahí empezó Con Renamón 3 Ok, sí Es que sí Y sobre todo Porque Renamón Se convertía en humano También de repente Todavía más te confundías No, es que Sí, Renamón Todos somos Un poquito furro Sí Es que Ahí todos tenemos Algo de furro Aunque digas que no Tú que nos estás viendo Claro que sí, güey ¿Te gustan las monas chinas Con orejas de gato? Ahí ya hay algo Ahí ya hay algo Es que con tanto contenido Que hay Es difícil, güey Escaparte de las garras De la sexualización De los Las garras, literalmente Literalmente Oye, sí A mí me gustó Tocar un poquito Ahorita la comentabas Porque mencionaste Una palabra clara Que es la fantasía Y creo que Algo padre Como entras Que es como Una especie de escape O sea Como de A lo mejor Podríamos ver Como de la realidad O sea De distraerte De tus De tus cosas De este mundo de mierda Sí, de este puto mundo de mierda Ya sabemos cómo es No sé si te gustaría comentar algo de eso Tú lo tomas como un Un respiro Como un respiro Bueno, aparte De que eres creador, ¿verdad? Ajá Bueno Ahí creo que Es importante Resaltar Bueno, diferenciar Las dos cosas De que Uno en Fursuit Y el otro tu personaje Claro Tu personaje pues Es como tu compas Es como tu amigo imaginario De Mason Foster O sea, es como algo que tú creaste Y dices Ah, eso está chido Ok Y el otro es el performance Que tú le das Al momento de hacer un Fursuit Por ejemplo Yo antes solía decir Que cuando yo estoy en Fursuit Es como que Si fuera yo mismo Pero en drogas Ok Pero después de mucho tiempo Y de mucho analizarlo Me di cuenta que Usando este Fursuit No soy No soy Una versión de mí en drogas Sino Soy yo como realmente soy Ok Me permite ser como realmente soy Porque Ustedes lo vieron Cuando yo estoy en persona Soy mucho más introvertido Claro Y esto como que me da No dirías que es un escape Es más como una proyección Ok A como yo quiero Para las personas que somos introvertidas Andale Y eso me ha pasado bastante Conociendo Fursuit Que también son introvertidos Que estando en En su Fursuit Sí Pueden ser ellos libremente Porque no los están viendo En sí a la cara Ya Y pueden decir Lo que no harían En persona Por ejemplo Yo cuando salgo a grabar esto Cuando salgo en la calle A grabar con el Fursuit No me importa Lo que está pasando Ni lo que diga la gente Porque yo estoy Siendo feliz Estando aquí Y No sé si Ah eso no fue Sí Sí de hecho De hecho Yo tengo Ahorita que menciones eso Este Alguna vez pues me he disfrazado De alguna cosa Y sí Es muy divertido O sea Usar una máscara También Yo alguna vez Recuerdo cuando me disfrazé Hace relativamente poco Cuando estuvo popular El juego de calamar En los monos estos Con la máscara Ajá Este Pues yo me puse una máscara Y Como que te liberas más Como sabes que no No estás mostrando tu rostro Como estás Como que Sueltas todo ¿No? Y sí Comentas tú eso Que bueno Que para que lo mencionas De que pues sí Es que realmente tu Tu personalidad real ¿No? Simplemente Está a lo mejor Una persona introverta Yo también me considero Una persona introvertida Este Y pues El hecho de la máscara El hecho de traer un disfraz Tú también Cuando te bajaste de Pikachu Estuviste siendo más Se estuvo siendo más pendejada Estuvo divertido Todavía se Sí Te hablas un poquito más A la gente Sí Sí Al mundo Sí porque Al fin y al cabo No eres tú O sea tú no eres Pikachu Yo no soy este güey Claro Pero sí es como que una Es un gran amplificador No te ayuda De tu persona Sí te hace sentir más seguro Ajá Sí porque notas también a la cara Claro Como estás peinado Que traes Vivo Que eres blanco Moreno No importa nada Ok Eres ese personaje Ahí en el momento Ok Sí es como Es como estar Como una especie En una especie de Pues en tu zona de confort Exactamente Te sientes más cómodo Más libre Es como por ejemplo A mí me pasa Que mucha gente Me ve aquí abajo Aquí Con mis amigos Ah por ejemplo En la boda En la boda de Ciro ¿Te acuerdas? Ajá Entonces la gente me ve abajo Y ya saben cómo soy Y arriba del escenario Soy bien diferente Sí Entonces Sí Lo puedo entender Lo puedo entender O sea se siente más Pues más cómodo Siendo un personaje Más libre Claro Ángel es un personaje Ángel No ¿Qué tan personaje es Ángel? Mi personaje de Ángel En el podcast Más o menos Es casi lo mismo Es un balance Es un balance Un poquito más hablador Eso es Te digo Realmente soy un poquito Más introvertido Que en el programa No y también hablador De que Como que te guste El Pokémon Oigan Antes de continuar Platicando Te comento Tenemos una sección De patrocinios Rápido A los 30 minutos Vamos a mencionar Rápido unas menciones Chicos Si les gustaría Venir a grabar Un programa Un podcast Pueden venir aquí A Noob Studio Donde pueden venir Estamos aquí en Monterrey Donde pueden venir A grabar Su podcast Contenido multimedia Cualquier contenido multimedia Videitos Así cualquier cosa Incluso aquí Hay para edición También Pueden venir a grabar Aquí cualquier tipo De proyecto Inclusive audio Nada más También Audio Video Vénganse a Noob Studio Para que se vea bonito Y se escuche bonito Se escuche bien bonito Así es Tienen clima Tienen clima Muy importante ahorita Wey Puto calor Muy importante ahorita ¿Qué tan caliente De esto de adentro Wey Con el clima De Noob Studio Estoy fresquesísimo Si tú vas a hacer Un podcast Furry Puedes venir a grabar Con tu Fursuit Wey Y no te va a dar calor Wey Gracias Vale Que buena publicidad Que buena publicidad Wey No mames Oye Este Y por último Chicos Si aún no consiguen Sus tenis Colven Que de hecho Ya nos han mandado Mucho Que a la gente aprovechó Porque de verdad Que fue el Hot Sale Nos hubo una promoción Este Y con el código Geekaz Puedes obtener Un 10% de descuento Con estos tenis Inspirados En la Nintendo Entertainment System Que es la NES Entonces por si gustan Este Aquí están Ya la mayoría 10% de descuento Con el código Geekaz Ya saben Si los compran Los mandan fotito Para compartirla ahí Y etiqueten a Colven Así es Y pues Por último Y por último muchachos Si quieren más contenido Si no les es suficiente Con un podcast Y un stream A la semana Pueden unirse A los miembros Del canal Que desde 9 pesitos Van a poder unir Desde 9 pesitos Para arriba Se pueden unir Y van a empezar A usar de más contenido Los detrás de cámaras Los streams Que hicimos antes de empezar El podcast Que por cierto Hoy no hicimos O si hicimos No no hicimos Pero va a ser después Este va a ser después Este ahorita acabando Lo vamos a hacer Y también Van a poder salir Los créditos Y muchísimas cosas más Que si vienen más Ya hicimos sorteos También para gente De los miembros Del canal Entonces pues Desde 9 pesitos Para arriba Se pueden unir Y poder empezar A ser parte De este canal Esta bonita comunidad Los amamos a todos Un beso Muy bien Pues continuamos Con el programa Muchachos Este a mi me gustaría Que este Que regresamos Un poquito A lo que es El programa Que es de videojuegos Y quisiera mencionar Un poco Que tratáramos De pensar un poquito Personajes En los videojuegos Que son muy famosos Y conocidos Y que pues prácticamente Se consideran Como personajes furries Este Y que mucha gente Pues les tiene mucho aprecio Cariño a esos personajes Este yo quisiera mencionar Uno que comentaron Es un ratito Que es que es Sonic Creo que es de los Más importantes Yo diría Este Sonic Pues en lo personal Incluso yo me considero Ya lo mencionamos una vez Hay un TikTok muy bueno Te recomiendo En el que hablamos De Rush the Bat En el que pues A todos nos movió el tapete Este La Rush the Bat Este Ahí es cuando decimos Que todos tenemos El GoFur Todos tenemos Porque si A todos nos dijimos A chinga Si me la doy No Entonces Este Uno de ellos No sé si les gustaría Mencionar algún otro Que se acuerden Que es un videojuego Que los protagonistas Pues no son personas Son animales Animales Pues podemos empezar Con Star Fox Star Fox Yo creo que hasta También pues Empezaron siendo marionetas Que se parece mucho Así como que el tipo Este Me gustan bastante Wey Los Pichels Y todo Y pues también Crystal Wey Hay algo Hay algo ¿Cómo se llama Este Star Fox Pero que es gris? Es Wolf Ah Wolf Ah Wolf El Wolf está chido He visto mucho arte Sobre el Wolf De hecho Justamente estábamos Hablando la vez pasada De Bowser Cuando hablamos De los villanos Ah Bowser Bowser también es mucho Hay mucha gente Que le gusta Bowser Me gustan grandotes También hay un Pokémon Yo quiero comentar Es que hay muchos Pokémon Hay mucha Hay una infinidad Hay uno que es Un luchador rojo Incineroa Ah Incineroa Claro He visto mucho Fanar de él también Sí Incinero Lucario Como ya lo mencionaste Lucario también Cierto No se diga Gardevoir Gardevoir Lopuni Ustedes lo van a saber Lopuni Sí Mucho Pokémon Porque por lo mismo Que son muy Antropomórficos Como ya lo mencionamos ¿Vaporio? Sí Bueno Todos sabemos No lo quería mencionar Pero ahí está Ahí pero ahí está Ese no es que Ese Vaporio No es antropomórfico Hermano No Bueno es que entra En la parte federal Sí ya entra Sí Es diferente Wow Este Crash Bandicoot Sería otro Todos los personajes De Crash Sí Hay gente que también Le gusta mucho Crash Bandicoot Tiene muy bonitos Deseños de personajes Este Y si hay Varia gente Crash Bandicoot también Este Banjo Kazooie Inclusive Sí Banjo también Banjo Kazooie También es uno ¿Cómo se llama? La ardilla Que va a la guerra Conquer 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 también Sí Sí Hay varios Donkey Kong Wey Donkey Kong Donkey Kong También Sí Sí Puede ser Candy Puede ser Candy Mario con ese disfraz Ándale Trae un Furze Trae un parcial Sí Mario Tanuki Es un furfe Mario Tanuki Wey No sé Ratchet & Clank Aquí tengo anotado también Ratchet & Clank También Este Es muy antropólogos Es un lombax Pero es Pues No Que animales Pues un lombax Como un lombax Es un personaje Está muy padre Que en el último salió Una lombax Una lombax Que está bonita Está chida Está chida De Kevin no tenemos dudas De Kevin sí Ya no hay muchas dudas Espérate wey Espérate Es que pues Se la bañan Con los diseños Pero ahora ya Pero por qué no te unes A la comunidad wey Pues no sé wey Es que es diferente A lo mejor Como él dice Este Pues salga varios Estás negado Todavía No 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 Es que es diferente wey Porque o sea Yo a lo mejor No podría O no No me interesa A lo mejor Tanto hacer como que Un personaje Wey A vestirme de cierta forma Porque no lo has intentado A lo mejor wey Quién sabe Ya me he vestido de Pikachu Y pues Este O sea Aprecio mucho Los diseños wey Tampoco Tampoco me la jalo Viendo así como que Este Avaporio no wey Este Pero me gustan mucho Ciertos diseños Así como que Este Antropomórficos Por ejemplo Te digo Me gusta mucho El diseño De Fox Y todos los Este Los monos ahí De Star Fox Me maman wey Pues como son del espacito Ese rollo Si están muy chidos Está bien chido wey Pues son animales Antropomórficos O sea Es diferente wey No sé wey Aprecio mucho Los pinches Diseño De los personajes El diseño de personaje Como ahorita decíamos Con Simba Por ejemplo Si Este Se nota wey Cuando le meten mucho amor Cuando le echaron ganas Cuando hay amor detrás Y le dan una personalidad Si exactamente Este Hay uno en particular Que también hay mucho Que es Undertale De Undertale hay mucho Es cierto wey Gracias a eso Conozco a muchas personas cabras Si Cabras Los cabras Los cabrones Nosotros tenemos un video De aquí Cuando hicimos un unboxing De la versión de Undertale Y hay un Vino alguien ¿No? Vino una chica Con un force De esta De Toriel De Toriel Muy buen force Estaba muy bien hecho Órale Sí Muy bien hecho Muy bien Y este ¿Qué más? Animal Crossing Animal Crossing Son puros animalitos Literalmente Lo más tu protagonista es humano Pero todos los demás Son animalitos ¿No? Está raro Está al revés wey ¿Te lo jugaron a Animal Crossing? Claro Sí Sí Me gusta mucho ¿Cuántas horas le invirtieron? Párate que exactamente Se le acaba Se le acaba de prestar a mi novia Y ella llevó un Chingadas horas Tiene como 125 horas Yo como 300 Sí Yo también Tú también 200 200 y cacho Yo creo que no llegué a las 100 Pero sí andaba ahí como unas 60 70 Ah no Si jugaste muy poquito Yo sí me enfermé Yo sí le di en su madre Ángel y yo nos enfermamos Desde el 310 A mí mi novia me hizo comprarme Un Animal Crossing Para el Switch Ajá Y lo compré Lo compré en Amazon Lo jugué 3 días Y lo devolví a Amazon Ah No pasaba nada Ah bueno Sí Es que se tardó un chorro Ah Animal Crossing Sí A mí ya fue por lo mismo wey Ya como que llegó un tiempo Donde se fue bajando Y bajando Y ya Lo dejé wey Ajá Que sí Y me des por un poquito Pero bueno Ni modo Es respetable Lo que les gusta Sí Es respetable Sí No es para todos O sea Hay mucha gente que no le gusta Conozco gente que no le gustaría No Y ahora que por ejemplo Lo volví a jugar Bueno Lo volví a jugar por mi novia wey Sí se tarda un chingo en empezar wey Sí wey O sea se aventó 3 días wey Sí son como 3 o 4 días reales Sí Ese es el problema Que son 3 días reales Reales Sí porque por ejemplo Al principio Me decía ¿Y ahora qué hago? En la noche wey Pues nada Pues espérate a mañana Sí está raro wey Sí está raro Muy especial Muy distinto Son personas muy pacientes Sí ándale Tienen que ser personas pacientes justamente Es que una vez que pasa Así esa barrera De los 4 o 5 días wey Se pone bueno Se empieza a poner ya Sí pero sí No es para todos Se pone bueno la temporada 5 Esperemos que Esperemos que el nuevo esté mejor Está muy bueno el switch wey Sí pero tiene Muchos errores Normal Está bien Oigan este Y fuera de los videojuegos Hasta ya mencionamos A Lola Bonnie Claramente Es muy clásico Este pero algún otro Personaje Que recuerden Fuera de los videojuegos Fuera de los videojuegos O alguna caricatura De caricatura Yo recuerdo También no me vas a dejar mentir Pero una película De Disney Zootopia Está ahí también La Judy Hopps La Judy Hopps Híjole wey Espérate wey Y es más feral wey Es un poquito Porque está chiquito Está tamaño Esa habla mucho De ti Un tema Esa personaje Tú crees que esa película Esté creada Para furra Es que wey Si se ha mamado Esa película Conozco un chingo De gente que se hizo furra Se hizo furra Claro Zootopia Yo creo que es la película Es película furra wey O sea Y está bien O está chida wey Está muy buena La película Los diseños están bien vergas La película está muy chida Están muy chidos Los diseños están bien chidos Otra vez volvemos a lo mismo Este Y pues yo creo que sí A muchos Los que estaban a un estornudo De volverse furros Nada más dieron la película Ah soy furro Yo también Pero también la de La de Zing ¿No la han visto también? No la he visto Uno Es una muy buena película Porque está muy bonita Pero también son animales Igual Pero no No hay alguien chido No está chido No están chidos Son más animales Que los Ajá Pero También hay Perdón que te agrupa Pero también las tortugas ninja Hay varia gente que les gusta mucho A mí me gusta alguien De las tortugas ninja Que no sale En las películas Ni videojuegos Sale en los cómics Ok Es una zorra blanca No sé si la Ah ahí está Ah Sí sale en el juego wey En el juego El último que hubo Sale ahí La puede desbloquear La puede desbloquear ¿En serio? No lo sabe Ah wey ¿Cómo se llama? Bueno Ella me súper encanta Sí Está bien bonito el diseño Ajá Sí Bueno La tortugan ninja también Eso no Saludos a los chaps Saludos a los chaps Eres furro wey Eres furro wey Eres furro wey Y lo sabemos wey Y ya sabemos Oye Y ¿Qué tal Ahorita que lo acabamos Ese chiste que se acaba de cantar Al que ¿Qué tanto Toman ustedes O al menos Por lo personal tú Los chistes furros Que no son Obviamente Con intención de ofender ¿No? Ajá Los toman A bien O sabes que Te pasaste O como funciona eso Porque si pasa muy seguido El chiste furro O los chistes Incluso pasan Todas las comunidades Digo contar Sí Y también los gamers Y todo eso Es otaku Sí es otaku Que huele feo Y frega Que sí pasa Sí pasa Sí pasa Yo creo que no hay problema A mí no me da No me siento raro Con esos chistes Yo creo que Pues son cosas muy furras Son cosas X Sí Yo creo que Como ustedes no son furros O sea Pueden decir Y decir Que chistes Claro Claro Pero si Yo estoy con un furro Que ya sabemos que es furro Él sabe que soy furro Y le digo Eres furro Como que Pues sí ¿Qué estás diciendo? Sí No exactamente Sí de hecho Parte del chiste Es decir algo Que no es cierto En ese momento O sea Por ejemplo Muy seguido Cuando un hombre Una chica heterosexual Bromea con una persona Que sabe que también Es heterosexual Es chistoso Porque no es cierto Ah sí Exactamente Eso es lo padre Eso es lo padre Por eso es gracioso Lo que me molestaría Es cuando Hay personas Que Se hacen Yesir furros Pero no son furros Ok Que se toman Se toman el chiste Muy literal De que Jaja Me gusta este personaje Soy un furro Y no tiene ni furzona No tiene ni nada No lo decimos Soy furro Nomás por el chiste Como que Ah ok ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Sí, sí O sea Engloba un chingo más de cosas Nada más Que te guste un personaje O sea No seas tibio Solo lo hacen por el chiste De que Soy furro Sí O por comibir O por moda O por cualquier cosa Sí, sí Se molesta Sí, sí Es como con los otakus nuevos Que creen que Nada más los animes nuevos Son buenos Es como que Pero 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 sí Yo soy de esos Sí, yo ya me di cuenta Oye Ahorita Bueno Este vato lo mencionó ¿Cómo le haces güey Con el calor? Digo Aquí en Monterrey Fuera del patrocinio Que te aventaste Está bien verga Este Porque aquí Viche de Monterrey Sí sube Hasta 43 grados Y la chingada Y allá adentro Va a estar más Y allá adentro Digo no sé Obviamente a lo mejor No sales tanto Así cuando hace mucho calor ¿Verdad? Ajá Pero pues obviamente Aunque haya clima Aunque haya así Aire acondicionado Y así Pues supongo que es Es como que caliente Y es incómodo ¿Cómo le haces güey? ¿Te acostumbras? ¿O te tomas breaks? ¿O qué pedo? Es la costumbre Es como por ejemplo Yo llevo haciendo esto Desde el 2020 Y el 2024 Ya hace mucho tiempo Haciéndolo Y luego yo grabo contenido Y no tengo clima En mi casa Tengo que apagar Tengo que apagar Los abanicos Tengo que prender las luces ¿Cómo le haces? Pues es que Lo que yo hago Es intentar hacerlo Todo rápido Claro Sí, sí O sea Es un speedrun De que tengo que hacer Ya listo Y me quito Y ya me olvido O sea cualquier cosa Que tenga que hacer La hago rápido No me la paso Varias horas En esas cosas Máximo Como 50 minutos En un lugar Que no está Adecuado Para eso Por ejemplo Aquí si podría pasar Porque hay clima Claro Sí Y Por ejemplo En las convenciones Furry Eso es lo que te voy a decir En las convenciones En las convenciones Furry Gracias a A que los organizadores También son furries Tienen unos Unos cuartos especiales Donde tienen como que Esos abanicos que usan Para inflarlos Inflables Ok Tienen de esos Para que tú pongas Ahí tu furries O para que te refresques Está súper prohibido Tomar fotos Porque luego matas La magia Claro Porque te quitas El furries Claro Ajá Y siempre Están regalando aguas Y sobre todo Qué chido Le piden al hotel Siempre se hacen en hoteles Que pongan clima más frío Para que no se les desmayen O sea Sí Claro Claro Ajá Sí porque Y aún así Hay gente que les da golpe de calor Porque no comió No toman agua Y yo creo que Eso es muy importante Seguir las recomendaciones De tomar agua Y comer antes de usar el food Sí Claro Y pues eso Qué bonito Es que si lo Ya cuando Porque uno siempre habla Desde la desinformación Y uno siempre Simplemente habla Y dice lo primero Lo primero que piensa Cuando lo ve Y pues obviamente A alguien se le hace raro Porque pues es totalmente Diferente a lo que él consume A lo que él está acostumbrado Pero así como Suena una comunidad Súper sana güey Sí Suena súper sano Suena que son Que Que simplemente La están pasando bien Sí pues es como La de los videojuegos Como los otakus Yo También somos marginados Nosotros Este pero Nada más Pues obviamente Pues unas Cada quien tiene sus Sí pues cada quien Tiene sus pedos Este Yo siempre lo he visto Como por ejemplo Porque por lo regular La gente que Se ve bien feo Pero por ejemplo La gente que critican Este tipo de gustos Ya sea furry Otaku Gamer Lo que sea güey Por lo regular Son normies güey Son Y Que también Nosotros pues les tiramos Claro Claro Me van a molestar Los dormidos Claro güey Pero Pero Los fifes Pero cuando Cuando ya estás de este lado Lo notas por ejemplo Eso de que la gente En las comisiones Sea súper consciente De lo que es llevar esto El problema La hidratación Que sea consciente del clima Está súper bonito güey Súper sano güey Súper súper sano Oye Ah perdón ¿Ibas a decir algo? No Ah bueno Oye otra pregunta Este Existen dentro de la comunidad furry Este Hay conflictos O divisiones Entre varios tipos Como que de furry Por así decirlo Por ejemplo En Acá en la comunidad gamer Pues estamos los nintenderos Estamos los de Soniers Si hay media división En algunas personas Que pues así Se andan peleando Y nosotros no Los otakus Ni se diga güey Ni se diga Este es mejor que este O sea ¿Existe algo parecido En la comunidad furry O no? Sí Y justamente va de la mano Con el hecho Y esta es la parte Que mucha gente no quiere Que los furros hablen en público Yo lo Yo vengo a destapar En exclusiva En exclusiva Aquí lo tiene Ajá Somos personas Como te dije Rechazadas De los rechazados De los rechazados Entonces existe una Una ausencia Hay bajo tu estima En general Sí Y muchas veces Cuando Tú vas creciendo Haciendo tu contenido O sea Tú vas haciendo lo tuyo Te ven con lupa Todo lo que tú haces Ok Y empiezan Las envidias innecesarias De por ejemplo Ah este furro Se está haciendo Este furro Se está haciendo popular Ah pero miren Una vez dijo Un tuit racista Hace dos años Ajá Entonces No se cansen Dejen de seguirlo Dejen de hacerlo popular Ok Como la comunidad Podcast Sí Pero luego están De que No lo ven a él Mejor ven a mí Claro Como que Hay una gran idea De que Para crecer De popularidad En el fandom Porque Como quieren aprobación Que no tuvieron En casa O en la sociedad Se sienten ya Con un furro Tienen uno bonito Y ahora creen que Estoy soteando a los demás Pueden crecer Se creen mejores Ajá Pueden crecer más Entonces Es donde empieza Lo tóxico Donde Por ejemplo Te metes a Facebook Furry ahorita Y es de Todo el tiempo Es funa Y funa Y funa Ajá Y es un poquito Cansado Por eso yo Ya no uso Facebook Para Para ser furro Ok Uso más Twitter O TikTok Sí Ok Porque Ahora están Todo el tiempo Te están funando Por todo Te juntas con este men Que le hizo A otra persona Te funan Ajá Ok Y ese es Ese es el lado Tóxico De que Un artista Llega De que Yo no jamás Le comisionaría A este tipo De personas Yo O sea Hay unas Olimpiadas De la victimización Y que todo el tiempo Quieren Decir No yo soy más Suprimido Ok Pónganme más Atención a mí Ok Así como No sé si vieron Chris Rock El especial de Netflix Que sacó hace poquito No lo he visto No Bueno Él decía que La mejor manera De llamar la atención Es jugando a ser La víctima Ya Ok Y entonces Y yo creo que ahorita Malamente El furry fandom Está muy enfocado En hacerse la víctima Para generar contenido Ok Ya nadie está haciendo Pues videos De retos Como yo lo sabía hacer antes O sea Ya se dieron cuenta Que entre más víctima Te haces Más atención tienes Claro Más seguidores tienes Y más like tienes Más dopamina Y es un ciclo vicioso Que no sé cómo Se va a detener O hasta dónde va a llegar Bueno pues En todas las comunidades Y todos los tipos De gustos Hay toxicidad Sí Normal Aquí en la de los videojuegos Siempre es el dilema De Eh Sony es mejor Y Xbox es mejor Qué pendeja Y siempre Y que en realidad Es una pelea estúpida Oye Sí Entonces Pues sí En todos lados Muy interesante Lo que acabas de comentar Qué chido Este Bueno sí Qué chido saber esto O sea Qué chido El episodio como tal No Es que Es que Como nosotros Sí me sorprende mucho Lo del Ajá De la victimización Que lo Sí Porque esa es la manera De conseguir popularidad Rápido Rápido Ya Ok Oye Este Yo me gustaría que Si una persona Por ejemplo Kevin Hipotéticamente Kevin Hola Kevin Este Quisiera Si una persona Este Quisiera entrarle Al mundo de la furrez Por así decirlo Este Qué le recomendarías Que quisiera primero Que no le diera pena Sabes qué Únete a este grupo de Facebook O háblame a mí O sea No sé Qué recomendarías A una persona Que Que es Que Que cree que Probablemente le guste El tipo Contenido furry Y que le gustaría Vinirse a esa comunidad Y este Qué Qué podría hacer Por como están Ahorita las cosas Diría que Lo principal Es Hacer amigos Y pasar un poquito Desapercibido O sea Si tú ves que Por ejemplo Es que yo Estoy hablando en serio Si ves que funaron A Juanito No opines Ok No compartas No te quieres Hacer el superior O sea Si vas a empezar En el fandom Ponte tú Muy a tu rollo Empieza a crear Contenido O O hacer fotos O O sea Sé tú Sé tú libremente Y expresa Exprésate libremente Sobre ti Ok Sobre cómo te la estás Pasando bien Con tus amigos O cómo Te la estás pasando Bien con esta persona O el dibujo que hiciste O el dibujo que comisionaste Ok Entonces yo creo que Eso es lo principal Y bueno Es como que La recomendación general Lo segundo sería Hacerse una furzona Sí Ahorita Hay bastantes artistas Que te hacen una referencia Para tu furzona Y de hecho también Es un ejercicio interesante Psicológico Para que puedas Hacer una introspección De que ¿Por qué soy así? O sea ¿Qué me gusta? O esta se ve chido Este Porque Es válido O sea Decir que una furzona Así porque se ve chido Es 100% válido Ok Entonces Ya cuando tengas La furzona Ahora puedes tener Pues Ahora sí Empezar a ser más amigos Claro Hay muchos grupos Por ejemplo aquí en Monterrey Hay un grupo Que se llama Gao O Furros del Norte Que son grupos de furros Que son La mayoría están en Telegram Ok Usamos mucho Telegram Porque Hay mucha flexibilidad Para los stickers Y hay muchos stickers furros Ah ya Entonces Te metes a esos grupos Intentas conversar Por lo general Cuando alguien es furro Siempre se trae A una referencia A un amigo que es referencia Ok Ajá De que Un amigo que los invita Así de que Pues mira Él es chuchito Así como Los convenció De jugar Niños de Dragons Ándale Puede ser Ándale Así empiezan Así empiezan Ajá Y así estás Completamente solo Pues Si eres introvertido Sí va a estar muy difícil Pero Se puede Solamente Quitarte un poquito El introvertido Es para eso incluso Ajá Sí Te va a beneficiar Se hacen Furmix Que son reuniones furry Ok Te hacen muy seguido Aquí en Monterrey También Después hay convenciones furry Ahorita en octubre Va a estar con furor No En 20 de julio Puebla Va a estar en Furkan Ok Y ahí puedes viajar No hay pedo Ahí todos son muy 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 amables De hecho en Furkan Está chido Porque te dan unos botoncitos Que te dicen Yo soy una persona extrovertida O yo soy una persona introvertida Qué chido Ajá O sea Dicen adóptame O te adoptan Sí Ajá Si tú ves a alguien Con un nodo introvertido Empiezas a hacer plática Ok Y es algo que ayuda bastante Para que ya no seas tímido Y conoces a gente nueva Lo mismo en Conforor La convención más grande De Latinoamérica Sucede en Guadalajara Este año Va a ser en el Barceló Allá en Guadalajara Ok En octubre Ahí también es una gran oportunidad Para socializar Ok Muy bien Y Pues ya O sea Es un Es un camino Largo Claro Es un camino largo Para decir Ya soy 100% furro Pero todo empieza Con creyéndola Ok Sí, sí Pues como tú decías Pues tú mismo Has cambiado así De que pues tu personalidad Furry o tu furzona Entonces pues supongo Que también pues la gente Que está viendo Que a lo mejor le interesa Pues a lo mejor Puede empezar con algo Y va a ir más o menos Aprendiendo Y viendo más o menos La cultura Y va a ir cambiando Y pues ya hasta llegar A algo que realmente Ya o sea Los identifica Entonces pues sí está Está chido Está muy interesante Oye Y ahorita también Tengo otra pregunta Ahorita más o menos Que estás hablando de eso Este Ya rápido Ya vamos a acabar Este En la cuestión De lo de que habíamos dicho El precio De los full suits Sí hay como discriminación Dentro de la La cultura furry Que ese traje Está más barato Sí, o sea De que Ah, tu traje no está chido O de que El vato que Sí se gastó 100 mil bolas En su traje De que pues sí Vea para abajo A los güeyes Que pues se gastaron menos ¿Verdad? Este ¿Hay alguna cierta Discriminación con eso o no? Hay mucho clasismo En el fandom Pero en la vida en general Sí, en la vida en general Por ejemplo Hace poquito Hubo una página En Facebook Que se hizo popular Que se llama Furseys En casas tercermundistas Literal Era un furse Así como Así bonito Pero la pared Estaba en obra negra Se echó lámina Cosas así Y obviamente La página era súper Tundaron De que No hagas eso Esto está súper mal Pero también había Una gran parte Que lo apoyaba Y decían ¿Cómo vas a tener Para un furseys Pero no para reparar El texto? Sí ¿Qué tiene que ver? O sea Sí existe Es más común De lo que me gustaría Admitir No, pues es normal Es Digo Desafortunadamente Es en todo Está mal Pero pasa Pues es todo México La verdad es que México es muy clasista Sí Es que también hay unos Es que Los que son muy presumidos Desde que Ah mira mi furseys Y tienen todo horrible Atrás como que Pero cállate Sí, no mames Sí O sea Eres humilde Sé humilde Sé humilde Exactamente Claro Muy bien Oye, pues muy bien Oigan Este documento Yo Hex Ya estamos a punto De terminar Justamente Al final del episodio Tenemos una sección En la que la gente Nos manda saludos Entonces Vamos aquí A reproducir los audios Y pues ya Terminamos ahorita Ya el episodio Excelente Déjame aquí La vez pasada Tuvimos varios saludos Pero no alcanzamos todos Los voy a empezar Primero con Los anteriores Dice Buenas tardes chicos Aquí dejando el meme Semanal Que por cierto Ando jugando De lo Karina De nuevo De gracias a ustedes Nunca lo he terminado A que nunca lo he terminado Nunca he terminado En su tiempo lo jugué Pero no terminé Por X o Y Y tenía esa duda Con mi yo del pasado Y empiezo a terminar Ahora sí Les mando un fuerte abrazo Y el que mandó un meme Ahí sí lo podemos compartir En el de este Pero respecto De la de este Ah de la Ruto La Ruto con los La Ruto No mames Que asco Mira que loco Es Furry Es Furry Oye sí A ver ¿Qué tanto entraría La princesa Ruto? O sea la princesa La que es como más O por ejemplo What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta él lo vio correr Que es como más pescado O sea ¿Entra como Furry? ¿O hay un nombre en particular? Sí hay para Para criaturas marinas Sí hay Sí entra No sé cómo se llama Pero No sé Los lagartos se le dice Scalis Ah ok Sí Ese es el que había escuchado Scalis Sí 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 Ok bueno Bueno ahí está Ahí está Porque la poción de niña Güey La adulta A ver Déjame leer otro Pero sí que saben Te daré tú Ah ya me lo aviento Entonces ¿Me saca texto? ¿Cuántas picafresas Por el morenazo de chongo? Que es Fersho Pero no vino Oigan Saquen el episodio De las frases célebres De los videojuegos Creo que alguien Lo mencionó En los saludos Del podcast pasado Haber sido tú Ah no Ya ve quién es Güey Entonces Sigan haciendo Lo que les gusta Y acompañándonos A los otros Los godines De En el día a día Amén A TV Producción 2 La producción Es la única Que pela a Fersho Saludos Saludos a producción 2 Saludos a producción 2 Eh producción 3 Nunca manda saludos No me quiere No no te quiere Yo tampoco te querría A ver Tenemos aquí otro Aventatelo tú Kevin A ver Es otro tatuaje No sé si es el mismo Pero a ver Ah perro Mira que bonito ¿Qué tal hermanos? Un saludo a todos Espero tengan un excelente día Con el saludo De uno de los compañeros Que envió su tatuaje De Zelda Me surgió la idea De que De los que tengan tatuajes De Zelda O relacionados con videojuegos Los manden Para ver Que tienen en la piel Por favor que estén En partes no sexuales Bueno pues sí Pero mándalos por otro lado Mandó también uno De Mayuras más Que está muy bueno En el piernón En el piernón Ya nos mandaron dos De Mayuras Yo también tengo una Yo también tengo uno Muy Muy Se para Se para Y se desabotó En el sol ¿De qué es ese? Este es de Dragon Ball Dragon Ball Sí Dragon Ball ¿Este es de Yu-Gi-Oh? Este No No es de Zelda también Parece de Yu-Gi-Oh Sí Parece de Yu-Gi-Oh Sí Dos saludos más Dicen a ver Ya para terminar No te quedan un minuto Dice Hola equipo Geekas El día de hoy Vendí mis Nixie Wizard E inmediatamente me compré El Nixie Imperium Muchas gracias por la recomendación Y tienen videos Súper mamalones Me gustaría que hicieran Unatilis de exclusivos De cada consola Y aunque sea Unos topsitos Tienen un canal chido Chingón Todos compartimos el gusto Por cuando sacan playeras Tienen patrocinadores nuevos Y hasta cuando cambian Los micrófonos Se les apoya Saludos Saludos Mandó un screenshot De que ya hizo la compra ¿El Nixie? ¿El Nixie? No El Nixie lo cambió Por otro Y de hecho En Nixie hay diferentes Todos aplican el código De Geekas Están chidos Muchas gracias Nixie Mándanos más Y a ver Y tenemos ya por último Un mensaje de audio Con lo que parece Que una persona aquí Compró tenis gold Vamos a ver Buenas tardes Buenas noches Y buenos días Que yo en el podcast Lo escucho por las mañanas Para comenzar el día No me gané los tenis No En la rifa pasada Pero Ya los pedí los míos Para destino En el bochero Con un buenísimo Fear show Soy el chavo Que estaba dando Las recomendaciones De Trigger Muchas gracias Por el tiempo Que se esmeran Con este podcast Es la pinche neta Soy Irving Kiorrid Directamente Desde Puerto Vallarta Ah pero Que rico En la playita Que rico Tengo un buen día Que ganas Tiene Puerto Vallarta Y se me olvidaba Les mando un beso En el Yomis Flies Ah caray Ah caray Te tocó amigo Un beso en el Yomis Flies Un beso en el Yomis Flies Que buena sorpresa Y mando fotito ya Que justamente Que le acaban de llegar Hoy 22 de mayo Me llegaron mis tenis Mandó tenis De los Colvin De los tenis Que ya le llegaron Un beso perro Saludos Irving Muchas muchas gracias Y serían todos los saludos Este Muchas gracias por mandar Recuerden que pueden Mandarnos sus saludos Ahí por el Whatsapp El Whatsapp Pues bueno Este Ya nos vamos Muchísimas gracias Jock Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Dónde te podemos encontrar? Sí De tus redes por favor Yo Yo Soy en En Youtube Yo Hex Ergal En Twitter Ahí es como que mi principal Ahí es mi Mi casa Twitter es Yo Hex con doble X Al final Ok Y TikTok Y ya Esas son como que Las tres Las tres Muy bien Perfecto Perfectísimo Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por invitarme Por ser tan abierto Porque si tenemos muchas dudas Muy informativo Muy informativo Salimos muy educados Sí, sí, sí Muy bien Qué padre Y ustedes también Eso es lo que les iba a decir Aprendan Respeten Este mundo es para todos Y no hablen desde la desinformación Y no les gusta Nomás toleren Nomás toleren Exactamente Están haciendo sus cosas Vámonos chicos Muchas gracias Nos vemos Cuídense mucho Nos vemos la próxima semana Y pues Hasta luego Ándale Bye 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 Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!